La repostería es una de las ramas más amadas y conocidas de la gastronomía, pues se encarga de preparar delicias dulces y lograr los más exquisitos postres. Los reposteros usan diferentes equipos y herramientas de cocina, que les permite lograr un sabor delicioso y una presentación extraordinaria, ya que ambos aspectos son igual de importantes en la creación de postres. El día de hoy les voy a presentar Pastelería Aurora. ¿Qué les parece si me acompañan a conocer la gran variedad que ella nos ofrece? Bienvenidos al Sabor de mi Pueblo. Hola mi tierra bendita, hoy me encuentro en Pastelería Aurora y estoy con Aurora Pérez. Muchísimas gracias primero que nada por recibirnos. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, gracias. A mí me lleva muchísimo la atención la repostería y me gustaría saber Aurora, ¿cuánto tiempo ya tienes dedicándote a la pastelería? Mira, alrededor de cinco años, ya más preparada, tengo tres años dedicada en mis pasteles. ¿Y cómo fue que aprendiste de dónde nace el amor por hacer los pasteles? Nace desde el momento en que me gusta a mí, me gusta hacer todo este tipo de postres, le hacía a mis niños y todo y de ahí nació todo, todo eso. ¿Tú solita o algún curso o algún especial que hayas llevado? Por el momento aprendí sola, yo solita aprendí y ya más adelante estamos para prepararnos en un curso que vamos a tomar. Muy bien, por ejemplo, este pastel me llama muchísimo la atención, se ve súper bonito. ¿Cuánto tiempo inviertes en la preparación de él? Este, invierto entre tiempo, es poco el tiempo porque ya tengo un poquito de práctica. Este pastel que les presento es un pastel de chocolate, tres leches, de doble chocolate y es de uno de los más pedidos aquí en mi pastelería. Muy bien, se ve súper rico. ¿Y este que tenemos aquí qué es? Esta es una gelatina de mazapán, tres leches, cremosa, es también una de las más pedidas aquí en mi pastelería. Se ve súper rico y aparte esas chiquitas también son gelatinas, pero como representativas, ¿verdad? Sí, estas son gelatinas personales, son un pedido que ellas me mandaron el diseño y esto fue lo que les quedó. Hablando del diseño, Aurora, por ejemplo, si ellas te piden algo en especial, ¿tú la elaboras? No importa lo que sea. Sí, sí, yo me baso a lo que la gente me pida, ellas nada más me mandan pues como lo quieren y yo me dedico a hacerlo. Qué bonito, aparte de saber lo que fue algo de que Tina, si no has tomado ningún curso hasta ahora y que todo lo haces perfectamente porque esto ya es como profesional. Quiero saber también que aparte de pasteles, ¿qué más podemos encontrar en la pastelería? En Pastelería Aurora tenemos cupcakes, gelatinas, como les digo, de mazapán, de yogur, zanahoria, de tres leches, mosaico, también hacemos pan de zanahoria, panqué, panqué de nuez y de repente otra cosita que la gente me vaya pidiendo. Entonces hay una gran variedad en la pastelería, ¿verdad? Sí, yo me baso a lo que la gente me vaya pidiendo y pues sí, encontramos ahí variedad de productos. Aurora, yo quiero saber cómo te ves en un futuro porque yo siento que esto llega a lo muy grande. Yo veo, la verdad que veo los diseños y digo, no inventes, esto es algo muy profesional. ¿Cómo te ves en un futuro? Mira, yo en un futuro me veo pues con una pastelera un poquito más grande, ya tener un refrigerador sobre donde pueda tener exhibidos mis pasteles y donde la gente ya nada más llegue, compre y pues sí, así me veo. Claro que sí, yo estoy segura de que eso va a pasar y quiero volver a llegar aquí contigo y ya que me presentes tu lugar nuevo, ahora sí con tu hogar y con más clientela, porque sé que la gente de Encarnación de Díaz y aparte de los alrededores que nos están viendo el día de hoy van a pedirte más pasteles. Y precisamente hablando de eso, quiero que me des el número telefónico a donde pueden hacer sus pedidos los encarnacionenses. Mira, yo me encuentro en la calle Libertad 205, la colonia Barrio Alto. Yo siempre les especifico que estoy cerca de la Escuela del Panteón. Me pueden llamar al número 475-131-3765 o en Facebook también me encuentro como Aurora Pérez y ahí tengo la variedad de todos mis trabajos que he hecho. Perfectísimo, pues ya lo tienen ahí el número de Aurora y aparte el domicilio que también se lo estamos pasando ahorita en pantalla para que lo anoten y hagan sus pedidos. Aurora, ¿este algo más que quieras decirle a la gente de Encarnación de Díaz? Que vengan y te conozcan. Sí, mira, pues yo darle gracias porque a toda la gente, porque ya tengo mucha clientela, tengo muchas personas que ya consumen mis productos y pues darle las gracias y a las que no pues que se animen y pues que me compren algún producto y pues ya ellas decidirán si les gusta o no les gusta, pero por el momento pues sí, quien guste estamos a sus órdenes. Claro que sí, entonces reiteranos otra vez el número telefónico y también el domicilio, por favor. Claro que sí, mi número de teléfono es 475-131-3765 y mi dirección es Libertad 205, es Colonia Barrio Alto, cerca de la Escuela del Panteor. Perfectísimo, ahí tenemos todo por el día de hoy. Como ya escucharon a Aurora, vengan y conozcan la gran variedad de productos que tiene aparte de pasteles, tiene gelatinas y lo que el cliente le pida. Soy Lorena López, nos vemos el próximo sábado. ¡Suscríbete al canal!